Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de esta sesión de cromos curiosos, de cromos raros, de cromos que quizá no sé que existían o no te acordabas. Y bueno, como estáis viendo estamos en el cromo de Tom Demul, de cuando estuvo en el Sevilla. Un jugador que prácticamente no vimos nada, o sea, o algún que otro partido, pero vamos, no vimos prácticamente nada. Un jugador que tenía muy buena pinta, las cosas como son, venía de la cantera del Ajax, era un jugador promesa. Pero bueno, lo mismo que dije de Trotschowski, un jugador que se lesionó, que no, evidentemente diferente, porque Trotschowski jugó mucho tiempo y Tom Demul apenas. Pero por culpa de las lesiones no pudimos ver prácticamente nada de Tom Demul.